El tema que todo el mundo está comentando en República Dominicana ahora mismo y vamos a desglosar en este comentario de dónde se cae el show Plataforma Hermana de Poco Público del otro canal de Neodisantos y el canal principal Impolíticamente Correcto. Miren, voy al grano. Bueno, el primer gran error de Leónel Fernández en este discurso no es tanto el tema de justificar la derrota a través del tema de la abstención. Ok, eso en verdad es un cuestionamiento válido. Ahora bien, en donde Leónel entra en una zona delicada es cuando plantea que la estrategia ejecutada del oficialismo fue básicamente crear los mecanismos para que se diera esa abstención y hacer que el 22%, según plantea él, de la población decidiese por el resto. Miren, lo primero que hizo mal Leónel fue una, como diría, una omisión leve. Que si usted analiza las cosas en función del contexto amplio, me explico. Leónel quiere en su foro interno una alianza presidencial en primera vuelta. Leónel quiere ser el candidato de esa alianza, o sea, el candidato presidencial. Y Leónel está dispuesto a hacer lo que sea políticamente válido para que se le tome en cuenta en esos términos. Entonces, ¿por qué Leónel no hace algo tan simple como hablar del PLD? Entiéndase, y las fuerzas de la oposición. Tú vienes del PLD y tú estás contando con el PLD. No lo hagas por Danilo, hazlo por las bases de ese partido. Por eso dije, una omisión inocente, una omisión que no tiene importancia aparente, pero que en verdad dice mucho. Leónel Fernández debió hablar en términos categóricos en nombre de la fuerza del pueblo y del PLD. Leónel Fernández debió ponerle nombre a esa oposición que él citó. Porque incluso, de cara al plan que él quisiera que se consumara, lo proyecta precisamente como el líder indiscutible de esa oposición. Ayer, Leónel perdió la oportunidad de legitimarse como eso. El líder indiscutible de una oposición, pero ¿cuál oposición? Oh, la que lidera el PLD y la fuerza del pueblo, o la fuerza del pueblo y el PLD. Simple, algo nominal, algo fonético, que contribuía en demasía. La omisión lo que hace es restarle. ¿Y qué le resta? Oh, la oportunidad de proyectarse como eso. Voy con lo segundo. El tema de la abstención. Hay un aspecto que sé que nadie en este país ha tocado y usted lo va a conocer ahora. Hay que tener mucho cuidado cuando un líder político que ha sido tres veces presidente y que tiene posibilidad ahora mismo escasa, pero pudiese volver a ser presidente. Pero si no es presidente, es influyente. Porque, por ejemplo, Alfredo Pacheco admira a Leónel Fernández. Yaya Sanz Lobatón admira a Leónel Fernández. Y así hay otras figuras que también admiran a Leónel y que en base a esa admiración, en una cuota X, pues, admiten o se permean de su pensamiento. Señores, cuando usted habla de una abstención fabricada, usted, en síntesis, en la práctica, lo que está describiendo es a una masa que se prestó para ese juego de la abstención. Es como cuando se habla de la compra de votos. Lo de la compra de votos es lo mismo que cuando usted describe un panorama en el cual una persona se vende. Si usted es una persona crítica y objetiva, usted dice, bueno, por aquí la culpa no la tuvo el que ofreció. Aquí la culpa la tuvo el que se vendió. Es igual al panorama en donde hay una pareja infiel. La culpa no fue de quien lanzó primero. La culpa fue de quien accedió, ya sea el marido o la esposa, que decidieron entrar en el juego. Ese es el auténtico culpable. Entonces, cuando usted me habla a mí de un escenario de abstención fabricado artificialmente, usted tiene que hablarme de un cómplice y ese cómplice es la masa silente. Entonces, si usted hace el ejercicio crítico en verdad, usted va a concluir que el auténtico culpable es esa masa silente que contribuyó a eso no yendo o vendiendo su cédula. El mismo ejercicio que se hace cuando una persona vende el voto, el culpable no es el partido o el compañerito que sale a ofrecer dinero. El culpable es la persona que vendió la posibilidad de elegir la máxima expresión de la libertad y el libre vendrío por unos cuantos pesos. Pero usted no dice eso en público. Usted no lo dice en público. Usted se lo queda para sí. Y cuando usted analiza que ese comportamiento, o cuando usted asume que ese comportamiento fue lo que imposibilitó que usted accediese a ese cargo de poder, su resentimiento no va hacia el gobierno, su resentimiento va hacia la masa. Y es ahí donde ese tema se hace peligroso. Es ahí donde ese discurso es nocivo. Porque créanme, el resentimiento no estimula nada bueno en el ser humano. Nada bueno hay detrás de la venganza. Si no, pregúntenle a todos los países que se han mantenido con ese resentimiento histórico del discurso de la dominación, de que somos libres ahora, de que no aceptamos nada de los países que nos dominaron. Comparen esos países, esas naciones, versus los países que una vez liberados del yugo colonial, en una época poscolonial, como se dice, no hicieron más que simplemente progresar. Ejemplos, bueno, Japón, luego de lanzarle dos bombas atómicas, 6 y 9 de agosto de 1945, bueno, socio comercial 1A de Estados Unidos. Resultado, bueno, Japón ha tenido sus caídas económicas estrepitosas, pero es un país de primer mundo. Otro país que desoyó ese discurso de resentimiento poscolonial, Singapur, con Lee Kuan Yew a la cabeza, 1965, independencia de la India y de Gran Bretaña. Resultado, la economía más próspera de Asia. Se desentendieron de eso y simplemente siguieron adelante. Copiaron las cosas que, bueno, Lee Kuan Yew copió las cosas que él entendía, funcionaban de esos países que dominaron a Singapur y ya vean ustedes el resultado hoy día. Un país de economía próspera en sentido amplio. Entonces, un presidente o un expresidente que aspira a volver a gobernar, asume un discurso no tanto victimista, no, sino un discurso que cuando él lo racionaliza a sangre fría, en su interioridad, la única conclusión posible es que lo que él está denunciando ocurrió por una masa corrupta, por una masa que se vendió, por una población que se dejó comprar por su verdugo, en este caso el gobierno. Entonces, yo no fui, o los resultados no fueron los deseados, no porque el gobierno compró, no porque el gobierno maquinó, sino porque la masa se prestó para ello. Y eso es naturalmente lo que Leónel Fernández no va a decir en público, porque no le conviene. Así como a usted y a mí no nos conviene que en privado él asuma eso. Ese es el gran peligro, señores, del discurso de Leónel Fernández. Estoy hablando detrás del tema de la abstención, pero en el aspecto político, sin dudas que debió mencionar al PLD. No por Danilo, sino para la base de ese partido. Perdió una gran oportunidad ahí el líder de la fuerza del pueblo, en un discurso que tomando en cuenta que él no había hablado y que literalmente estaba desaparecido, y que solamente las personas más cercanas a él sabían dónde rayos estaba. Entonces, había una expectativa en torno a qué iba a decir Leónel Fernández. La expectativa, válida en términos de marketing, pero el discurso como tal dejó ir unas cuantas menudencias que él pudo haber capitalizado. Quiero que opines, que comentes sobre este discurso de Leónel Fernández. Justamente debajo de la descripción de este video está la sección de comentarios en donde tú puedes emitir tu opinión acá, en donde se cae el show. También te recuerdo que te puedes suscribir al canal, que puedes activar la campanita para recibir notificaciones, y que puedes también compartir estos comentarios a men de darle su respectivo like. Vamos ahora, baja a la cajita de comentarios y comparte conmigo tu criterio sobre este tema. Sé que la audiencia que sigue mis plataformas, Foco Público, el otro canal donde se cae el show, Impolíticamente Correcto, Terradar, y por extensión la Quinta Pata, es gente pensante, gente que sabe ejercitar sus neuronas en el ejercicio crítico, por eso te pido tu opinión. Déjame tu comentario y nosotros seguimos en pie analizando la realidad de República Dominicana en pie para el próximo. Como digo siempre, si Dios quiere, y ahí salud. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 827-31-3081-312121 UK 927-3121-2100 Gracias.